Buenos días a todas, a todos, gracias nuevamente al equipo que nos dio la apertura para ir a participar en San Pedro Cholula, a los dirigentes del partido, darlo a reconocer, el gran entusiasmo, fuiste el ejemplo a seguir para el tema de la campaña de la línea que teníamos que hacer. No ha sido fácil, no ha sido fácil porque cada quien tendrá su historia de lo que ha representado el proceso electoral, pero Cholula lo logramos, lo logramos porque hay un trabajo de años, hay un trabajo que nos ha costado estar permanentemente con la gente y sobre todo hoy el reto que tenemos para la población y para quienes estamos hoy es hacer lo mejor posible para cambiar el grupo de Puebla y de los municipios. Muchas gracias por esta oportunidad y con este compromiso de hacer las cosas diferentes. Gracias. Y ver, un gran trabajo que hiciste, junto con Manu, con Poli dü, de verdad un gran ejemplo, un gran equipo. Gracias por todo el apoyo que me ha brindado durante este proceso. Y vamos, arriba, quince puntos, arriba. ¡Usted tiene este servidora, hay mucho trabajo y esperar por supuesto ya el análisis completo esperar todo el resultado seremos prudentes al esperar este resultado reconocer este liderazgo que ejecuta en todo nuestro estado gracias a la prevencia gracias y por supuesto amigas y amigos, gracias